Nombres de brujas famosas Y ahora debes saber que todo lo que tenga que ver con brujería es cierto Las brujas, los hechizos, las pociones y todo lo que puedes escuchar que sea de magia En su mayoría es verdad Claro que no se les conoce como en las películas exactamente Sino que son más complejas Pero por supuesto que las brujas famosas son esas que se les conoce mayormente En los lugares que han tenido mucho misterio que descubrir O a lo mejor se encontraban donde hoy tú te encuentras Lo cierto es que las brujas pueden ser cualquiera Y no es para que creas que la brujería es buena Sino que es de pensar mucho que la brujería también es muy interesante de conocer ¿No es cierto? Asimismo, debes tener en cuenta que la brujería es algo más espiritual que mágico Ya que puedes conocer que las brujas, para realizar los milagros, hechizos o pociones Debían de estar en contacto con los espíritus del más allá Para que así puedan darles las funciones mediante los poderes Que creen ellas obtener gracias a los espíritus Increíble ¿Cierto? Estás listo para empezar Entonces no te apartes Siete nombres de brujas famosas e increíbles Supuestamente, en el mundo la brujería es algo muy conocido y admirado por millones de personas en el mundo Y es por eso que las brujas se han vuelto muy famosas a lo largo de los tiempos Y han obtenido mucho reconocimiento Y la verdad es que las brujas no son del todo de admirar ¿Cierto? Pero siempre es interesante que conozcas cuáles fueron esas brujas famosas ¿Verdad? Así que, aquí están siete nombres interesantes de brujas famosas que de seguro te encantarán aprender Ya que curiosamente siempre estás pendiente de las cosas que existen en el mundo Y por lo tanto se vuelven muy interesantes de conocer ¿No es así? Jake Edward Se creía de esta bruja que se encargaba de engañar a diversos niños para así poderle sacar sangre Por lo que fue entonces expulsada a sí mismo del pueblo donde se encontraba Atada sin piedad a una carretilla y la llevada al bosque en donde se cree que murió por el frío del invierno Interesante ¿Verdad? También ha sido una inspiración para la famosa película llamada La Bruja de Blair Alice Kitteler Alice Kitteler es la bruja de la que se tiene más antigüedad Y se trataba de una mujer muy sofisticada y hermosa, además de ser muy poderosa Asimismo, esta bruja manipulaba a muchos hombres para que fueran los que satisficieran sus grandes antojos Sin embargo, desde su sentencia había escapado hacia Inglaterra Y después no se volvió a saber más de ella ¿Increíble no te parece? Al parecer, esta bruja era una clarividente Es decir, que multitud de personas iban hasta ella para ver saber su futuro O para que fueran sanadas de diversas molestias Pero, después de que tuvo una fuerte discusión con los que eran sus vecinos A Johan Witte la encarcelaron y murió así de pulmonía Y se cree que en el museo donde ubicaron su ataúd apareció en ocasiones su espíritu Interesante ¿Verdad? Madame Blavatsky Madame Blavatsky mostró desde que era una niña un gran dote para la clarividencia Y eso la llevó a ser consultada por diversos miembros de la realeza Y hasta por policías que buscaban encontrar la respuesta a casos que no habían podido resolver Y sobre sus vidas privadas Además, fue una viajera en busca de muchos más conocimientos Y ahora tú también la conoces Madre Shipton Desde muy joven, Madre Shipton tenía habilidades extraordinarias psíquicas Por lo que se llevó a creer que muchas de sus profecías fueron cumplidas Aún años después de su muerte Y su apariencia no era más que como puedes ver a las brujas en las películas o series En la vestimenta, la cara, el cuerpo, en todo se parecía a una bruja normal Y ya sabes que esta fue una bruja famosa por sus visiones Margaret Jones Esta fue la primera bruja que ejecutaron en Massachusetts Debido a que era médico Y luego de la muerte de varias personas se le empezó a considerar una persona de brujería Ya que ella elaboraba medicinas que eran muy adelantadas para aquella época en que vivió Y los pacientes no las tomaban Y todo eso ocurrió en el año de 1648 A lo que conoces como el siglo XVI, ¿cierto? Dorothy Clutterbuck La vieja Dorothy Así es como se le conocía a esta bruja Y en realidad se conoce muy poco de ella Y es tan poco que muchos creen que en verdad no existió Pero se puede demostrar en su partida de nacimiento que si fue real Asimismo, Dorothy era una bruja muy discreta Que siempre vestía y andaba muy elegante con un collar de perlas Ya que debes saber que debía mantener la brujería oculta Suscríbete al canal Suscríbete al canal